Así es, gracias. Buenas noticias para el servicio de recolección de residuos en el Cantón de Pérez Celedón. Hoy llegó un camión nuevo con una capacidad mayor a todos los que tienen en la flotilla y que tuvo una inversión alrededor de 135 millones de colones. Estuvo este nuevo camión acá en el Parque de San Isidro del General para mostrárselo a la población con el objetivo de que conocieran en qué se están invirtiendo los recursos que pagan por este servicio. Es un camión, como les decía, bastante grande y que viene a reforzar estos nueve que se tienen por parte de este departamento. Conversamos con el encargado precisamente de manejar este camión, quien ya tiene diez años de experiencia y aquí nos cuenta lo que significa para él. Hay mucha responsabilidad, realmente uno se siente muy orgulloso de poder tener la oportunidad de asumir este, este, qué le digo, este reto, esta responsabilidad de parte del, como funcionario del departamento de recolección en nombre de todos los compañeros, agradecerle a la municipalidad también por el esfuerzo que ha hecho. Y es una, qué le digo, un camión que es del Cantón y para el Cantón. Esperando, lógicamente, que el servicio de recolección, lógicamente, va a mejorar con una unidad como esta, tan, 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 qué te puedo decir. Mordena, porque también ayudaría mucho en el tema de los olores, que a veces las personas se quejan un poco. Exactamente, todo eso viene a solucionar el problema de los olores, de la recolección, lógicamente, va a, qué te puedo decir, a mejorar mucho la recolección del Cantón. En el servicio de recolección de residuos esperan que con esto se agilice y se mejore muchísimo la calidad que se está brindando en la recolección. Es el camión más moderno que hemos tenido y también el de mayor capacidad, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Esto es un proceso que llevamos desde la municipalidad para poder sustituir y reemplazar la flotilla vehicular, ¿verdad? Y lo que viene es a modernizar, precisamente, los camiones que nosotros tenemos actualmente. Este camión lo que viene es a favorecer la capacidad que tiene el Departamento de Recolección de Residuos Sólidos, perteneciente a gestión ambiental, para poder brindar un servicio de mayor calidad, de mayor eficiencia y poder satisfacer de mayor manera, ¿verdad?, a los usuarios, que al final son los que nosotros servimos con la recolección. Nosotros los camiones que tenemos actualmente son de 25 yardas, este es de 32 yardas, entonces se viene a mejorar un poco la capacidad, ¿verdad?, precisamente para poder mejorar tiempos, para poder mejorar llegadas, que la gente tenga más puntual su recolección de residuos. El precio osciló entre los 135 millones de colones, con el tipo de cambio, ¿verdad?, que ha estado fluctuando, pero 135 millones de colones es lo que la municipalidad canceló por la compra de este camión recolector. Álvaro, con este nuevo camión, ¿cuánta flotilla tendríamos para el servicio de recolección de residuos? Actualmente nosotros tenemos nueve camiones, la idea de este camión es que venga a sustituir otros camiones más viejos, ¿verdad?, que ya están deteriorados, que gastan mucho combustible, que se les invierte mucho en repuestos y pues encarece el servicio de recolección de residuos sólidos, entonces esto viene en miras de un menor consumo de combustible, de un menor consumo de mantenimiento y de repuestos como tal, para también bajar un poco los costos que está teniendo el departamento. Bueno, ¿eso significa que los impuestos que la gente paga en el servicio de recolección se están invirtiendo en este tipo de cosas? Exactamente, los impuestos que las personas cancelan, ¿verdad?, trimestre a trimestre, por el servicio de recolección de residuos sólidos, se ven invertidos en acciones concretas, como por ejemplo lo que es la compra de un camión recolector como estos. La intención también del departamento de promoción de gestión ambiental es también que en este 2022 pues se pueda realizar el trámite para la compra de otro camión, pero con una capacidad menor y que también se pueda hacer la gestión para comprar un tercer camión, escuchemos. Importantísimo también mencionar que la administración municipal incluyó recursos para, en el primer extraordinario de este año, que se aprueba aproximadamente a mediados de año, comprar un camión de una menor capacidad que nos va a permitir también la gestión en sitios un poquito más incómodos, ¿verdad? Y ya se adjudicó a un consorcio vía SICOP la compra de otro camión recolector, entonces esperaríamos que por lo menos para este año este sea el primero de dos camiones que vengan pero dejar comprado un tercer camión también durante el transcurso del año. Desde ya se puso en funcionamiento este nuevo camión con esta gran capacidad como lo explicaba el encargado de la Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón.